Hola niños, bienvenidos a Pandido. Sigamos viendo esta espeluznante historia de Carlito Snack formando un gángster. Bueno, ya que nos fue mal con la mochila del niño, ¿qué te parece que hagamos otra cosa? Sí, pero ¿qué cosa puede ser? Déjame pensar, ¿qué dice el libro de oro de los gángsters? ¿Te acuerdas? No, no tengo idea, nunca lo he leído. Bueno, mira, vamos a robar una caja fuerte. ¿Una caja fuerte? Sí, claro, ahí debe haber mucho dinero. ¿Dónde hay una caja fuerte? Busquemos, mira, ahí hay una. No hay nadie por aquí, por allá. Entonces, robémosla. Sí, pero ¿cómo la vamos a abrir? Bueno, eso es parte de la formación de un gángster, ¿verdad? Tenemos que ingeniarnos como lo vamos a hacer. Y ya, bueno, entonces, pero la vamos a abrir acá. Déjame ver. A ver, ¿sabes alguna clave secreta? Yo no. Bueno, si no es con clave secreta, entonces tendremos que derribarla. ¡A golpes! Mira, tenemos el algún lugar donde podamos pegarle Moise. Sí. Ok, aquí creo que está bien. Estamos en el techo y si llueve, no nos bajaremos. Entonces, vamos a pegarle. ¿Trajiste algo para pegarle? Eh, no. Ah, ¿qué dice el libro de los gángster? A ver, veamos, ¿qué puede ser? No entiendo nada. Pero, ¿sabes? Mejor, le pegamos y ya. Eh, sí, bueno. Y... ¿Sabes cómo usar esto? No. Bueno, tendré que hacerlo todo yo. Eh, sí, por favor. Ahí voy. Ahora creo que te toca a ti. Mejor yo sigo leyendo el libro. Ah, bueno, aquí ya voy. Ah, 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 ah. Ah, qué difícil. Eso está muy... A lo mejor por eso se llama caja fuerte, porque es muy fuerte, ¿verdad? Eh. Qué deducción más inteligente. Sí. Y... ¿Qué hacemos ahora si no la podemos abrir? Voy a intentar alguna clave. Como la de... Oh, ¿qué puede ser? Como mi teléfono. Ah, sí. Oh, no se me ocurre nada. ¡Ay, se abrió! ¡Ay, ay, ay! ¡Un monstruo! ¡Auxilio, auxilio! ¡Un monstruo! ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Qué cobarde eres! Es un pequeño ratoncillo. Ven, hazte hombre. ¡Ay, ay, ay! Les tengo mucho terror. ¡Ay! Así nunca vas a ser un gángster. ¡Ay, lo siento! ¿Dónde estará lo que? ¿Dónde estará lo que? Se supone que iba a ir a trabajar hoy día y iba a volverte al verano. ¡Ay, ¿dónde estará? ¿Me estará haciendo alguna travesura? ¡Ay, mejor voy por ahí? ¡Ay! Mira, lo que. ¿Quién es? ¿Qué? ¡Ah, mamá! ¿Qué haces aquí? Mira, lo que. ¿Qué estás haciendo acá? Tú deberías estar trabajando en la granja. ¡Ay, mamá! No, es que estaba muy aburrido. ¡Ah! Aburrido ni que nada. Te vas a trabajar al arranco. No, es que... Es que ya renuncié. ¿Qué? ¿Renunciaste a la granja? ¿Pero cómo es posible? Sí, sí, es que... Mamá... Nada de mamá aquí. Vámonos a la casa. ¡Ay, pero mamá! ¡Ay, qué vergüenza! Siempre tengo que estar así, al lado de mi mamá. Mejor... Mejor voy a ver otra cosa. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién me está tirando piedrecillas en la ventana? ¿Hay alguien por ahí? ¡Ey! ¿No te puedes arrancar de tu casa, pollerudo? ¡No, no me llames así! ¡Ven! ¡Bájate! Tenemos mucho que hacer. ¡Ay, pero mi mamá me va a retar! ¡Bájate, digo! ¡Ay! ¡Mire cómo lo hago! Niños, si quieren saber cómo continúa esta historia, entonces, hagan clic aquí. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Ionen! Gracias.